Bueno gente, ¿qué tal estáis? Vamos con otro pequeño truquillo para el canal. A ver, si habéis estado investigando un poco sobre el tema de cómo funcionan las revoluciones por minuto en las tarjetas gráficas de sus ventiladores, os habréis dado cuenta de que tienen una curva de temperatura establecida, que viene establecida en lo que es la propia BIOS de la tarjeta gráfica. Esta curva de temperatura muchas veces no suele estar muy optimizada o no se adecua realmente a lo que es nuestro contexto, cómo está nuestra caja, cómo se distribuye el calor en nuestra caja, etc. Entonces hay un programa, una de las funciones que tiene MSI Afterburner es que nos permite modificar o sobreescribir esa curva de temperatura. Entonces fijaos cómo se hace. Hay una opción cuando entramos en ajustes, en la pestaña de ventilador, que nos permite ajustar aquí lo que es la curva, lo que es la curva de revoluciones por minuto de los ventiladores de la tarjeta gráfica en función a la temperatura. Entonces fijaos, en el eje de las X lo que tenemos es la temperatura en grados, y en el eje de las Y lo que tenemos son las revoluciones por minuto de los ventiladores. Entonces aquí, ¿esto en qué consiste? Pues aquí esto para sobreescribir lo que es la curva, lo que hay que ir haciendo es ir poniendo diferentes puntos en función de cómo queremos configurar nuestra curva de temperatura. Lo que pasa es que aquí tenéis que tener varias cosas claras. Por una parte, es importante que sepáis que las tarjetas gráficas, sobre todo si tenéis una tarjeta gráfica potente, suelen hacer bastante ruido cuando están a velocidades, cuando tienen los ventiladores funcionando al máximo de revoluciones por minuto que admiten. Entonces, es importante que busquéis un equilibrio entre qué ruido sois capaces de soportar y qué temperatura queréis. Porque lo que está claro es una cosa, a más revoluciones por minuto, mejor temperatura en la tarjeta gráfica, pero también mayor ruido. Entonces, dependerá mucho de vosotros, de si queréis jugar de forma silenciosa o no, el cómo ajustéis esta curva. Lo que sí que es importante, por ejemplo, yo en mi caso, como siempre suelo jugar con auriculares, con cascos, pues no suelo, o sea, me suelen aislar el sonido, entonces me da un poco igual. Entonces, por eso yo tengo puesto que a partir ya de los 80 grados, o sea, lo que es la velocidad de los ventiladores esté al 100%. Entonces, la gráfica empieza a hacer un ruido bastante grande. Pero como ya os digo, no me molesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí me molesta si me quito los auriculares, porque entonces lo que es el ordenador se convierte en un reactor nuclear. Entonces, gente, bueno, espero que esto os ayude, sobre todo para jugar con lo que son las curvas, y si la conseguís optimizar de forma óptima, veréis que es bastante beneficioso, porque veréis que las temperaturas se reducen bastante, entre 5, 6, 7 grados, incluso 10 grados a veces, en función de la calidad que tenga vuestra curva, o sea, la que viene establecida en la BIOS. Y de esta forma, pues os animo a que juguéis un poco con esto y veáis qué tal os funciona. Una cosa importante, gente, es que tenéis que habilitar esta opción, ¿vale? Porque si no habilitáis esta opción, no se sobreescribe lo que es la curva de temperatura de la BIOS. Entonces, habilitar este check y simplemente configurar la curva y darle a aceptar. Y a partir de ahí, MSI Afterburner será a cargo de controlar lo que es la gestión de la velocidad de los ventiladores de vuestra tarjeta gráfica. Pues bueno, gente, espero que esto os haya ayudado y ya miréis contando si os funciona o qué. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.